¡Suscríbete al canal! Lo único que hay que poner los vegetales, cocinarlos aparte, como tú ves aquí, ¿verdad? Tanto el calabacín, la berenjena, la papa, y aparte, para que no se nos pegue la sartén, lo que hacemos es, aquí tú lo viste, ¿no? Que ponemos sal en una sartén que tenemos de repente deteriorada, que ya el fondo del teclono está rayado, lo que hacemos es ponerle sal, colocarla simplemente al fuego, dejar que se queme un poquito la sal, entonces le quitamos eso y ya vemos que tenemos una sartén para poder trabajar con ella. Oye, sencillo, entonces colocan esa sartén con el teflón que ya está rayado, un poco quemado, en la sal, a fuego lento para que se queme, luego le quitan la sal y ya está lista la sartén para preparar cualquier plato y que no se pegue. Así es. Ya aunque estoy aquí con el humo un poco gado. No, ya se va el humo, ya se va el humo un momentito nada más. En pantalla vimos hace un momento la receta, deliciosa, además, recuerden www.benevision.com en la sección de portadas, van a conseguirla y está de verdad deliciosa. ¿Cuánto es secreto para este plato, Ángel? No, el secreto simplemente es tener cuidadito al darle la vuelta con un plato que no te queme o te pase como a mí que salió un poquito del aceite, le puse de más y realmente al ponerle de más lo que hice fue sacarlo por fuera del plato. ¿Es más sencilla esta tortilla en una sartén pequeña o en una grande? No, lo mismo es, según la cantidad que tengas que utilizar. Ok, perfecto. Entonces intenten esta receta en casa que les va a quedar divina, además nutritiva, con vegetales, con proteínas. Sabrosa. Bastante rica y bastante sana. Y yo me vine directamente a la cocina porque miren qué belleza de tortilla. Buenos días, Ángel. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Qué placer, bien estar aquí a los rios. Qué rico huele esta tortilla. Sabrosa. ¿Cómo a ti te gusta? Con vegetales. Bastante vegetales. Calabacín, berenjena. Y bueno, papas y un poquito de cebolla. Esto es un desayuno completo. Completico. Con todos los hierros. Con todos los hierros. Vegetales. Tenemos la proteína que aporta el huevo. Qué rico, Ángel, ¿no? Ya sabes que siempre hay que cocinar por un lado la berenjena, el calabacín y en otro la papa con un poquito de cebolla. Y después lo que hacemos es batir los huevos, unirlos y hacer la tortilla. Y en pantalla están apareciendo todos los ingredientes para que en casa tomen nota y hagan esta rica tortilla de calabacín. Porque si tienen una sartén que está deteriorada, ya está rayada por el uso, pues lo que hacen es ponerle sal, colocarla al fuego, dejar que se tueste bien, después sacamos esa sal, pasamos un papel absorbente y tenemos esa sartén lista para poder hacer otro... Porque ese es el secreto de la tortilla, ¿no? Claro. Que quede bien doradita. Y que no se pegue. Y que no se pegue. Así es. Claro que sí, Ángel. Esto se puede acompañar con una galletica o solito. Bueno, en realidad sola me encanta, pero también con un poquito de... Un pan tostado. Un pan tostado, perfecto, perfecto. Claro que sí, y en casa, si se les olvidó tomar nota de los ingredientes y preparación de esta rica tortilla de calabacín y berenjenas, visiten nuestra página web www.benevision.com y en la sección de portadas, ahí está todo detallado, Ángel. Ya se me olvidaba que tienen que utilizar 5 huevos aproximadamente para batirlo bien. Hay que batirlo bien, ¿no? Así es, para después añadirle en este caso ya... Y se le coloca la sal directamente cuando uno bate el huevo, Ángel. Sí, siempre un poquito de sal, siempre le queda bien, un poquito de sal y después ya incorporarle tanto el calabacín como la berenjena, que de repente si nos gusta hacer la sancochada también la podemos hacer para no freírle. También, claro. Darle otra versión para que así pueda cambiar un poquito la forma de hacerlo. Perfecto, más o menos en cuánto tiempo está lista esta receta. 15 minutos, 15, 20 minutos. Muy rapidito. Sí, 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 muy rápido. Bueno, invitamos entonces a las personas a que hagan esta receta en casa, no duden en hacerla porque definitivamente es nutritiva, fácil y económica. Muy bien. Y hay que comer huevo, por supuesto que sí. Gracias, Ángel, por acompañarnos la mañana de hoy.